La UNED, el Ministerio de Educación Pública, en la Semana de la Guanacastequidad. Con la venia del Todopoderoso, dándole gracias a Dios que nos permite compartir esta linda actividad del día de hoy, y hoy vamos a iniciar en este acto programado para el día de hoy, en el concierto homenaje a nuestros marimbistas vagaseños, que ya contamos con la presencia de ellos, Don Aulalio Guadamuz, conocido cariñosamente como Don Lalo, Don Joaquín Soto, conocido como Quinchito Soto, Don Fidel Portugués Portugués, Don José Ángel Ruiz Murillo Changuito y su familia que comparte con nosotros, Don Matías Palomino Cruz, Don Marco Tulio Duarte Alvarado, Don Pablo Alvarado y Don Gonzalo Padilla. Sin más preámbulos, la Universidad Estatal a Distancia, en compañía de todo un equipo de trabajo del Grupo de Ensamble Persecución de la UNED de Costa Rica, y que comparte con nosotros también los jóvenes estudiantes de Cañas, vamos a recibir al Director de la Cátedra de Historia, el Máster Alonso Rodríguez, quien tiene la palabra para dar la bienvenida a todos nuestros homenajeados. Buenas noches a todos y a todas. Es un honor para la Universidad Estatal a distancia contar con toda la presencia de todos ustedes, e igual para la Municipalidad de Bagaces y el Ministerio de Educación Pública, estar realizando el décimo, estamos en el décimo aniversario del Festival de la Guanacastequidad, que este año tiene como sede el Cantón de Bagaces. Tenemos que ver que la guanacastequidad es un conjunto de elementos identitarios que no solamente fortalecen la identidad de lo que es el ser guanacasteco, sino de la importancia que tiene de lo que es para el costarricense. O sea, nunca podemos visualizar a Costa Rica sin Guanacaste. Tenemos que siempre visualizar de la importancia que tiene Guanacaste dentro del contexto nacional. Entonces, con ese afán, nuestra universidad, la Universidad Estatal a distancia, tiene 10 años de estar preparando este festival y las diferentes actividades que durante toda la semana, desde el día de ayer hasta el día 25, estamos realizando. Es muy importante también indicar de algunos colaboradores que en este décimo festival nos están apoyando, que es Dos Pinos, Farmacia Zabaki, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, COPE Fortaleza, el Grupo Añoranzas y la sección de Costa Rica de lo que es desarrollo del niño y la adolescencia. E igual, Comidas Palo Verde. Entonces, como ven, es un esfuerzo mancomunado de instituciones públicas y privadas de todo lo que es el cantón acá de Bagaces. Sin más por ahora, vamos a comenzar con el homenaje a los distinguidos marimbistas del folclor bagaceño en especial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, las palmas a nuestro director de la Cátedra de Historia, al Máster Alonso Rodríguez. A continuación tendremos un acto cultural que va a presentarnos nuestros amigos de la Fuerza Pública que hoy comparte con nosotros la marimba. Nos referimos a los compañeros a Torres, a López, a Dígeres, que nos van a entonar unas lindas melodías. La primera melodía para recordar ¡Qué linda mi Costa Rica! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La pieza que se titula Pampa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A continuación. Vamos a escuchar los las palabras del licenciado licenciado Don Bismar, las palmas y las palmas, por compartir con nosotros, en la semana de la semana, con la castellan, bueno, realmente, es un instrumento, y fue muy, y fue muy, es un instrumento, es un instrumento, que los jóvenes, a la marimba, a la marimba, a la marimba, y a los jóvenes, a la marimba, este